Venga, otra cosa. La medida, la altura, el peso, ¿qué más? Bueno, yo voy a poner una medida que... A ver. Por ejemplo, una cosa que tiene de media. 15. Y de la visión típica... 2. Vale. Calcula la probabilidad de que eso mida entre 10 y 17. Que nos da música, porque si no, y tampoco es muy grande, porque... Hay que tipificar por los dos lados. Hay que tipificar por un lado... La medida menos la media parte de la visión típica... Y la medida menos la media parte de la visión típica. Y esto sería... Entre menos 2,5... Una normal, o sea que se pone Z... Y... Entre 2,1... Venga, ¿cómo hago eso? Menos el segundo. Yo espero que estés pensando esto. Sí, sí. O tú lo digas. El primero está pinzadito ya. Y ahora el segundo, ¿qué pone? ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? ¿Mayor o si me lo has dicho tú antes, tía? Que hay que cambiar el vecino y darle la vuelta. Me lo has dicho tú. Hace 5 minutos. No hay que cambiarlo, ¿qué hay que hacer? Venga, la tablita. El 1. 0,6413. Esto sería... Menos 1 más... 2,5 que es... 0,9932. 0,63,51. O sea que la probabilidad de que esté en ese intervalo es bastante alta. Y la tiene más chica... Es rara. Y más grande también. Es para que nos engañen. Qué guapa viene. Uy, yo tengo para las camisetas. Voy a hacer unas camisetas. De la academia con el logo y... Y algo más, no sé, ya veré lo que pongo. Y a alguna gente que apruebe hacer la actividad se las regalaré. Y a los que no, ¿no? Las camisetas. A los que no, por ejemplo, no. Te voy a hacer unas camisetas y ya está. De aquí con el logo y no sé lo que pondré. Escúchame, hoy en marzo me va preguntando a una institucionita. Se marca por tu clase en la página y no sabía tu número por ningún lado. Yo he visto la biblioteca. Porque le digo a Contazo. Contazo a lo siguiente. No sale. Y ponía... Y la gente va y me dice, José Luis, que no salga tu número en la página que te va a llamar a todo el mundo. Y una me ha llamado hasta tarde, de no sé dónde. Yo, si le pedí a asegurar la hora, está que te lo viera. ¿Por qué se lo viera, Marta? ¿Por qué se lo viera? ¿Qué era de Ford? No era del instituto. Está haciendo un módulo. No. Ah, entonces no, ve tú, me ha llamado a otro. Pues ya está por WhatsApp. Pero no está mi móvil. ¿Dónde? En la página, busqué por Google, Academia un cero, no salía. O sea, salía, le di. Academia un cero, teléfono. Mira, Academia un cero, teléfono, 120, 15, 16, 22. Sí sale, sí sale. Bueno, da igual. Da igual, tú se lo das. ¿Está bueno, no? Perdón. Yo no tengo novia. Ah, espérate, le voy a preguntar esta vez. Venga, ejercicio. ¿Qué tema es este? ¿7, el 8? ¿El 9? Vamos, que yo lo busco en Facebook y le digo lo que sea. Marta, ¿qué más? Aquí está. Con el novio. Amigos en común. Juanito, Raquel. No sé quién más. José Luis, una cosa. ¿Qué? Cuando ya tienes la intensa, o sea, tienes tres matices. La multiplica. La primera por la segunda y lo que te dé por la tercera. No te como mucho la cabeza. ¿Qué? No te como mucho la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se debe entregar el papelito o no? Pues no ¿Por qué? ¿Pero cuándo lo puede? Porque me ha dicho que al final Después ya se va a hacer Es que es tonto Qué malos cae el director ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es jefe? De verdad, ¿eh? Un tonto Que ha dado educación física Vení, que pasa ahí Mi padre, ¿de la educación física? Ya estamos Bueno Pues nosotros ya tenemos que explicar ya uno Lo que es el balón mano Ya, es cierto Tú pegándote con la cabeza en la pared Te perseguirá eso el resto de tu vida Que lo sepas Le dice que me llame Y yo que lo busque y me llame ¡Gracias! 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 José Luis nos explica ahora un ejercicio, a ver cómo lo hace, es que no trato, no hay cosas no trato. El que me ha explicado antes, se me dice que la multiplicadora es de ida, la igualo, pero me salen letras igual a esta letra. La A más B o así igual a C, por ejemplo. ¿Cuá? Pues ella la ha hecho. Sí, pero que me da todo cero, que son muy raros. Yo qué sé, que no hay algo hecho ahí. Va a pegarte. No, por favor. Sí, sabes que te lo merece. Vamos a ver. A más C igual a A. Bien. C igual a C. Qué voy a hacer, porque no te veo yo. Que como vea lo tuyo ya, me enfado. Me equivoco. No me enfado, me equivoco. La tabla. Tenía el móvil por ahí y me iba a ir a una tabla de la norma. Seguro. Seguro. Ahora me lo he visto, la yo. Si no, la voy a hacer. Si no, la voy. No. 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 No, no. No, no. ¿Y cómo está? No se ha caído, se ha tirado. ¿Me ha visto y se ha tirado? Pues está la que menos se mueve cuando se acerca a alguien. Y como tú no lo has hecho, lo tienes que hacer yo. ¿Einstein está escondido? Einstein y Bohr. ¿Bohr? ¿Bohr? ¿Físico? ¿Niguel Sbohr? ¿Y yo? ¿Y Bohr? ¿Sabe quién es Cervantes? Bueno, pues Bohr es más importante que Cervantes. Bueno, Cervantes escribió un libro. Gracias. 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 Vamos a ver.